Uruguay cuenta con 1.408 bodegas registradas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y pese a que la mayoría están en los departamentos de Canelones y Montevideo, la fiesta de la vendimia se celebra en todo el país. Es por eso que las bodegas uruguayas celebran en marzo la vendimia con actividades que buscan acercar a visitantes y aficionados a sus viñedos. Eduardo Boido, enólogo de la bodega Bousa de Montevideo, explica cómo pueden participar. La gente puede inscribirse, viene, asiste a la vendimia, corta, realiza un poco de vendimia y cena con nosotros. Así que es bastante divertido. En general, por supuesto que esa cena es una cena pensada y maridada con vinos de la variedad que estamos cosechando. Bousa destacó que esa vendimia estuvo marcada por las buenas condiciones climáticas que favorecieron tanto la cosecha como la realización de actividades turísticas. El clima nos ha ayudado mucho. Uruguay generalmente presenta un clima marítimo y algo variable. Y este año fue muy estable, sin lluvias, lo cual ayuda mucho a toda la etapa de madurez de la fruta y a poder elegir el momento exacto para cosecharlo. Y aunque el mejor momento para hacer la cosecha es la madrugada o en las primeras horas de la mañana para que la uva entre fresca a la bodega y en perfectas condiciones, Bousa adaptó este horario para que los turistas puedan participar en la vendimia. La cosecha normalmente la hacemos, arrancamos a las 3, 4 de la mañana y bueno, eso para el público no es tan lindo de venir. Entonces lo que hacemos, la parcela esa que vamos a cosechar, generalmente la noche anterior, en la tardecita, cuando está entrando el sol, ya nos reunimos, empezamos la cosecha con ellos de unos pocos cajones y cenamos. Los visitantes tienen la oportunidad de cosechar algunos racimos de uva y después pueden cenar y degustar vinos, aunque algunos son un poco más prácticos durante la vendimia. Es muy simbólica. Hay gente que se entusiasma y cosecha bastante y hay gente que corta algún racimo y ya se saca una foto. Así que los turistas y visitantes pueden unirse a esta actividad en Uruguay, donde se potencia constantemente el enoturismo.